Mírenlo, marcan las 4.20, es hora de escribir Cuando el micro tengo al frente, dejo de subir Claro, pretty, ponme un beat, que quiero sobresalir Mira mi clica, siempre activa Yo no consumo pura sativa Adrenalina en todas las esquinas Mi letra domina y nunca se termina La más fina, que domina Pura María, nunca Cristina Que le pica, que con el paso del tiempo Me cruza y triplica, puro real Este es mi estilo, fenomenal Todos los días, quiero fumar Yo Rol de ese pinche gallo, carnal Mi reloj, marcan las 4.20, el clima muy denso se siente Parece que estoy demente ¿Quieres rimar? Suba el volumen que apenas lo puedo escuchar No tienes más, ven a mi crew, te pueden enseñar No sé peón, tú sí bufón Mira mi clica, se puso on Siempre activo, siempre en cuasón Para volar no necesito de aeropuerto Solo basta con fumarme un porro en mi puerto Mírame bro, si soy honesto Desde morrillo deseo un concierto Me la llevo trabajando, los billetes solo están llegando Si los pendejos murmuran es que algo bueno está pasando Siempre ando al 100, lo estoy haciendo bien Smoking with everyday Ya lo viste todo aquí, no hay nada que ver Es hora que tu mente se eleve, es hora de encender La hora de encender Es Puerto Records Crew, bro Jesús al mic Alguien dime que pinche hora es, carnal Mi reloj, marcan las 4.20, es hora de encender Cuando el micro tengo al frente, suelo enloquecer Mi locura lejos de bajar está por crecer Amarillo, azul y rojo, un buen atardecer Suelto letras antes de que salga el sol Mi literatura está fuera de control No critiques si no sabes quién soy yo Soy nacido de este puerto, Puerto Records Crew Suelto letras antes de que salga el sol Mi literatura está fuera de control No critiques si no sabes quién soy yo Soy nacido de este puerto, Puerto Records Crew No critiques si no sabes quién soy yo Gracias.